Buena, buena, buena gente, feliz año nuevo, ojalá que la pasen súper bien con sus familias allá, disfruten y ojalá que este año se porten mejor, porque sé que este año se portaron mal, ojalá que este año se porten mejor. Bueno, los quiero ahí, que la pasen bien con sus familias, los quiero mucho, besitos en el potito, bien merecidos, Rigolinos, ahí, ahí, a tu mamita, un besito, ahí a tu mamita. Bueno, nos vemos chiquillos, que la pasen súper bien este 2024. Yo voy a sufrir eterno.